hola amigos este vídeo de hoy es bastante interesante como para principiantes para aquellos quien está pensando comprar la máquina y todavía no están decididos y también para aquellos quien ya está cosiendo pero le gusta investigar y estar informados de diferentes tipos de máquinas y sus características porque si tratamos el tema de elegir la máquina de coser con inteligencia estudiando un poco el mercado nos ayudará a no equivocarse sino comprar una máquina buena porque desde el principio hasta final la máquina de coser de una modista o un diseñador es una amiga fiel con cual pasamos muchas horas y días incluso hay modistas que pongan nombre a su máquina para tener mejor amistad yo tengo una amistad desde hace años con una mercería y cuando ellos supieron que yo empecé este proyecto en youtube sobre costura para ayudar a crecer a las mujeres y hombres quien aman la costura cosen o solo empiezan a coser mercería barcelona me hicieron un gran regalo me mandaron estas dos máquinas y hoy en este vídeo quiero abrir una de ellas es una máquina doméstica de marca japonesa ya no me la marca ya no me fue fundada en 1921 en japón fue el primer fabricante de máquinas de coser domésticas creador de un sistema innovador de bobina circular su parecido al ojo de una serpiente define el nombre de la marca de la compañía ya no me proviene de japonés se pronuncia ya no me y significa ojo de la serpiente en 1979 sacan al mercado la primera máquina de coser computarizada programable en el mundo 1990 lanzan la primera máquina de coser doméstica con funciones de bordar en el mundo en el año 2000 comercializan la primera máquina de coser doméstica que puede conectar con ordenador mediante cable usb en 2013 la primera máquina de coser doméstica que tiene la capacidad de wifi en 2013 ya no me celebra la cantidad de 60 millones de máquinas fabricadas para tal evento crea el siguiente logo aquí tenemos ya no me 50 60 q dc eres amante de la costura y quieres encontrar los mejores materiales para tus proyectos pásate por mercería barcelona y descubre todo lo que necesitas para dar la vida a tus ideas en mercería barcelona encontrarás una amplia selección de las máquinas de coser de las mejores marcas garantizando calidad y durabilidad en cada puntada desde máquinas básicas para principiantes hasta modelos más avanzados para profesionales tienes una opción para cada necesidad y presupuesto tienes a tu disposición una amplia variedad de hilos en distintos materiales y colores perfectos para cualquier tipo de tela y proyecto los hilos resistentes aseguran que tus creaciones permanezcan en su lugar durante mucho tiempo además encontrarás una gran variedad de cintas de diferentes estilos y diseños ideales para decorar tus prendas o añadir ese toque especial a tus accesorios desde cintas de encaje hasta cintas de tercio pelo seguro encontrarás la opción perfecta para completar tus ideas no puedes olvidar de los botones esos pequeños detalles que marcan la diferencia en cualquier prenda en la mercería barcelona encontrarás una amplia selección de los botones en diferentes formas tamaños y colores deja volar tu imaginación y crea diseños únicos además de las máquinas de coser hilos cintas y botones también tienes todo tipo de accesorios de costura como agujas alfileres tijeras dedales y mucho más en mercería barcelona tienes todo lo necesario para que tus proyectos de costura sean un éxito y lo mejor de todo si decides realizar tus compras en tienda física o través de web obtendrás un descuento de 10% utilizando mi código calypsobcn10 no importa cómo prefieres comprar mercería barcelona te garantiza los mejores precios y calidad en cada producto la dirección de tienda física y la web te dejo en descripción en primer lugar esta máquina tiene un asesorio muy bueno es una funda en forma de cubierta rígida la máquina es la herramienta principal de una modista y siempre debe estar limpia pero es importante no solo limpiar la máquina sino dejar que se carga del polvo y en esto ayudará una funda o cubierta esta pieza se abre y está perfecta para guardar todos los accesorios por ejemplo canillas tijeras o un descocedor con accesorios adicionales en el kit con la máquina también hay una mesa de extensión adicional y se monta de esta manera esta mesa me parece ideal en casos de coser algunas cosas más grandes será mucho más cómodo trabajar con un espacio más ancho sin encender la máquina ya lo veo algunos botones que me llaman la atención por ejemplo este botón de corta hilos en la práctica te lo digo que este botón nos va a ayudar mucho a ahorrar el tiempo de coser una prenda y este botón al lado controla la velocidad de la máquina para principiantes este botón es muy importante aquí tenemos botón de inicio o parada de la máquina eso significa que la máquina no necesita el pedal aunque tiene en el kit pero puedes usar la máquina solo con este botón la máquina va a coser y este es botón para hacer remates en el principio y al final del pespunte y aquí tenemos todos los tipos de pespuntes que hace la máquina pero lo que más me llama atención es que hay cuatro tipos de ojales por ejemplo no podemos coser chaqueta o abrigo sin ojal del sastre aquí tenemos manual de instrucciones cable para conectar la máquina y pedal como he dicho antes en esta máquina se puede trabajar perfectamente sin pedal pero te recomiendo usar pedal para aprender a sentir la máquina como hacen todos los profesionales las máquinas industriales normalmente están con pedal en esta cajita puedes encontrar las prensatelas para patchwork y para hacer acolchado por ejemplo como esta prensatela de doble arrastre o prensatela para acolchado libre y esto no es todo en kit encontrarás asesorios estándar y yo creo que todo esto está muy bien pensado porque todos los asesorios y las prensatelas ya tienes a su disposición y no hace falta comprar cada vez si empiezas un nuevo proyecto ya lo tienes listo para trabajar esto es pie para bordado esta prensatela es para poner cremalleras esta prensatela es para dobladillo invisible y la última para sobrehelados un destornillador la máquina viene con cuatro canillas aquí tengo las tres y la cuarta está puesta en la máquina cepillo para pelusa para mantener máquina limpia y aquí tenemos diferentes topes para los hilos tres últimos asesorios prensatela para ojales automáticos esta prensatela es muy buena porque puedes poner aquí el botón y prensatela sola te hará largo del ojal a la medida del botón un descocedor una modista siempre tiene que algo descocer o para abrir mismos ojales y un pack de agujas para la máquina en los próximos vídeos vamos a empezar a trabajar con esta máquina y comprobar cómo funciona espero que este vídeo ha sido útil para ti hasta la próxima hasta la próxima